hola hola buenas tardes mi gente bienvenidos al canal de norma luisa bueno hoy vamos a hacer unos rellenos de panas que vamos a hacer unos rellenos de panas con carne molida aquí tengo un paquetico de carne molida este es un paquetito pequeñito como ustedes ven y lo voy a guisar con aquí tengo los tomatitos cherry tengo pimiento cebolla tengo sofrito sal ajo en polvo y tengo ajinomoto un sobrecito de de sazón con azafrán y uno de hacen sin color ok miren aquí ya yo tengo mi pana tengo dos panas ok dos panas las cuales ya piqué y limpie en esta forma ok miren aquí están los que no sepan que es la pana esto es redondo entonces esto es lo que trae adentro esta es la tripa que uno le saca y lo bota que las corta por la mitad y después la parte en seis pedazos y lo limpia y va a quedarle así entonces ahora yo lo voy a llevar a sancochar aprender estufa y la vamos a llevar a la estufa le voy a ponerle sal como le dije hay dos panas ok ahí le vamos a poner la sal y cuando empiece a hervir la voy a bajarle un poco el fuego y la voy a tapar para que se cocinen después la vamos a majar y mientras tanto se cocina vamos a hacer voy a hacer este la carnita este guisadita como le dije con estos ingredientes a me falta este un poquito de aceite que le tengo que ponerle cuando vaya a hacer el sofrito y salsa ahí tengo un salsa que la tengo que buscar un potecito de salsa así que voy a empezar a hacer la carnita en lo que está la panita también tengo un poquito de cilantro ok bueno mi gente me lo vamos a poner un chorrito de aceite de oliva no mucho eso es para la carne vamos a poner la carne en lo que en lo que está la panas yo voy a preparar la carnita bueno mi gente miren vamos a ponerle la cebollita la carne los tomatitos cherry picadito y lo vamos a unir todo después voy a poner el cilantro y le voy a ponerle el cilantro y le voy a ponerle el cilantro y le voy a ponerle un poquito de sofrito y un poquito de aceituna voy a picarle par de aceitunitas chiquititas y bueno mi gente miren ahora vamos a ponerle sofrito una y dos cucharitas de sofrito nada más y lo vamos a voltear y unirlo todo entonces le voy a ponerle ahora la falta de silancio y el cilantro y un poquito la aceituna y el poquito de salsa que le voy a ponerle ok regreso bueno mi gente miren ahora le voy a ponerle la aceitunita y el cilantro esto es vamos a decir un picadillo ok lo que le estamos poniendo para hacer nuestro nuestra carne nuestra carne entonces le voy a ponerle el sobrecito de azafrán el de sazón vamos a ponerle un poquito de ajenomoto ok un sazonador que que como le digo este de concentra más sabor esto es ajito en polvo poquito y ahora vamos a ponerlo todo unido y ahora sí que le vamos a poner un poquito de salsa no mucha salsa de tomate goya no me pagan pero y si es goya tiene que ser bueno un poquito de salsa solamente eso ok ok entonces ahora le voy a subir un poquito el fuego para que una todos los demás ingredientes y lo dejo ahí que se refresque en lo que está la pana ya la pana como ustedes la ven está hirviendo ok así que dentro de algunos 10 o 12 minutos ya está ready y regreso bueno mi gente miren ahora vamos a ponerle un poquito de este sazonador que yo lo prepare con algunos ingredientes aquí voy a ponerle un poquito porque le hace falta un poquito de sal pues entonces lo que voy a hacer es que le voy a poner un poquito de sazonador vamos a chequearlo si está bien de sazón a las panas yo le puse sal ok vamos a ver la tengo un poquito alto porque necesito que se seque un poquito la carne esté seca ahora si así que regreso bueno mi gente ya esto se cocino miren sequecito como ustedes ven la carne está sequecita y a la misma vez así que lo apago y vamos a chequear las panas ahora vamos a ver como están si están blanditas les falta miren les falta un poquito algunos 5 minutos más así que regreso bueno mi gente miren ya la pana se cocinó entonces lo que estoy haciendo es que la estoy llevándola aquí poco a poco y la estoy como le digo majando miren aquí voy poniendo y voy majando poco a poco ok miren así ok si la encuentra un poco muy durita o algo pues le echa un poquito y viene y agarra un poquito de del mismo líquido de la pana y le sucia un poquito para que para que blande un poquito y sigue dándole así como si fuera con el plátano igualito que el plátano cuando usted lo maja cuando está haciendo un mangú o algo así ok ahora voy a terminar de majarla toda bueno mi gente miren ya que esto está majado pues lo que vamos a hacer es que le vamos a echar un poquito por lo menos yo le voy a ponerle un poquito de ajo de pimienta blanca aquí está ok un poquito de pimienta blanca voy a ponerle un poquito de ajo en polvo ok y le voy a ponerle un chorrito de aceite de oliva también ok para que se haga la masa más manejable ok chorrito y ahora lo voy a volver a amajar todo bueno mi gente ya esto está ready y ya la carne está ready tengo harina de trigo un poquito y tengo dos huevos por aquí lo que voy a hacer es que voy a batir los dos huevitos aquí y entonces como les digo lo vamos a yo voy a hacer la bolita le voy a poner la carne la voy a pasar por el huevito y después la voy a pasar por harina de trigo y la vamos a llevar a sofreír bueno vamos a empezar a hacer esto vamos a hacer un huevito aquí así vamos a ponerle carne ok la vamos a cerrar cerrar así vamos a ponerle vamos a pasarla por un huevito ok ok y después la vamos a pasar por harina ya que esté la harina entonces la vamos a llevar a sofreír ok y vamos a dejarla ahí entonces ahora vamos a hacer otra vamos a ponerle otra de carne y la voy a cerrar otra vez pero voy a hacer de este tamaño que usted guste así es otra vez la pasa por huevo la moldea y la pasa otra vez por la harina le saca el exceso de harina y también la llevo otra vez y una a una y nos vamos a coxita bueno mi gente así quedan terminados ok mis rellenos de 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 pana con carne molida miren así que dios me los bendiga los veo en mi próximo video si dios lo permite hasta la vista bye 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 bye